Ingeniero José Luis Ponte, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, viene la época en que la gente empieza a agarrar ansiedad por poder sus plantas, sus árboles, el otoño empiezan a caer hojas, tapan canaletas, ensucian las veredas, y la gente no entiende que es un proceso natural ese, y se la agarra con las plantas, ¿no? Me parece a mí o cambió un poco el paradigma ese, hay menos gente podando que antes, que yo veía que cuando llegaba marzo, principio, fin de marzo, abril, directamente era todo serrucho y no quedaba un árbol sin hojas o sin ramas. Sí, puede ser, no tenemos buenas estadísticas, pero puede ser que haya bajado un poco la tasa, lo que sí todavía sigue siendo muy importante, es más, sigue siendo importante la cantidad de gente que entiende la poda como algo necesario, como algo bueno, y que por ahí no entiende que los árboles se desarrollaron en los ecosistemas desde hace millones de años y nunca necesitaron la intervención humana, no es que sea necesario o que les haga bien. que en algunos casos bastante determinados puede ser necesaria la poda o lo pueda rejuvenecer en cierto sentido al árbol, no implica que realmente sea necesario para el árbol, ¿sí? O sea que no es necesario todos los años podar un árbol. No, no, es más, hay casos y casos, hay infinidad de casos. En algún caso particular, por algún motivo, puede llegar a ser necesario hacerlo, pero si realmente hay que hacerlo todos los años, es conveniente pensar si no es mejor el recambio, ¿sí? Porque también tendemos a uniformar y entender que el árbol es una sola cosa sin entender los matices, ¿sí? Todos nos damos cuenta que una paloma es diferente a un gorrión, a un hornero, a un estornino, de estos que aparecen en los plátanos, que tienen alimentación, hábitos, conductas diferentes. Con los árboles eso nos cuesta más. Vemos como que todo es la misma cosa y no es así. Realmente hay una diversidad muy importante. Algunos toleran mejor las heridas de podas que otros. Algunos directamente se empiezan a degradar. Si recordemos que, bueno, el árbol, a diferencia de un animal de sangre caliente, no tiene muchas barreras de defensa. Los animales de sangre caliente, particularmente los seres humanos, tenemos la piel, en caso de que se rompa la piel, tenemos glóbulos blancos, diferentes tipos de formas de parar, de detener, combatir una infección, ¿sí? El árbol, la mayor parte de las especies, lo único que tienen es la barrera primaria, la epidermis, la corteza, donde se la cortamos, queda la herida abierta, en muchos casos no cicatriza, no tienen anticuerpos específicos para defenderse de infecciones, con lo cual cualquier herida abierta en la mayoría de los árboles suele ser una buena fuente de ingreso de patógenos. Por eso es que hacemos hincapié en que realmente hay que tener bien en claro el objetivo, por qué podamos. ¿Realmente es necesario? En algunos casos sí. Pero, viste, la gente que por ahí lo hace más por una cuestión estética o por las hojas, es desaconsejable. Seguro. ¿La gente se acostumbró a preguntar ya o reciben consultas ustedes de cómo podar, cuándo podar o no? Recibimos más consultas, pero todavía tenemos muy arraigado el concepto ese de que le hace bien. Y cada uno, en muchos casos, se da que la gente poda como le gusta a él y son criterios, bueno, en realidad todos los criterios estéticos son muy discutibles, ¿no? Pero en el tema de la poda, además de ser discutible la forma, la manera en que se hace, es discutible el efecto sobre el árbol, ¿sí? Porque hay árboles, además como el jacarandá, gran parte de los árboles que generan flores, cuyo principal atractivo, si querés, es la cuestión de las flores, florecen en la punta de la rama que creció ese año, ¿sí? Es decir, lo que precisamente mucha gente corta cuando va a podar. Con lo cual suprime la floración en árboles como el jacarandá. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Si vos podás mucho un jacarandá, no va a florecer al año siguiente. Exactamente. Donde cortés la punta de la rama que creció el año pasado, listo, este año no va a florecer. Hay otros tipos de comportamientos, otro tipo de floraciones, que permiten, sí, jugar más con la cuestión de las ramas que podés podar. Pero en el caso del jacarandá, esto es una limitante muy importante. Pero bueno, la verdad, la realidad es que la gente en su gran mayoría poda los árboles porque les molesta las hojas que caen en el otoño, ¿no? Sí. Por no barrer la vereda, porque se tapa la canaleta, por no destapar la canaleta, esa es la realidad. Ya el árbol lo considera una molestia, un proceso natural, que es la pérdida de hojas que es lo que se produce en otoño. Exactamente. Y esa costumbre ha generado que en varios árboles haya que mantener la poda porque si desarrollaran ramas normales, tendrían la base de los tocones tan degradada que hay riesgo de caída. Realmente las heridas de poda suelen ser muy complejas y hay árboles como los robles o los plátanos, porque también hay mucha gente que le tiene miedo al tamaño. Pero hay casos como los robles o los plátanos y que realmente son muy sólidos. Los riesgos de rotura, si bien nunca son nulos, porque esto no es matemática, no es que 2 más 2 es 4 en todo lo que es biología, digamos, hay diferentes factores a tener en cuenta. El tamaño en determinados árboles no es un riesgo porque hace millones de años que se vienen desarrollando normalmente en la naturaleza y han desarrollado estrategias, estructuras, maderas capaces de soportar un peso bastante importante que cuando se los empieza a podar y se empieza a generar zonas con degradación de madera, podredumbre, etcétera, esas son las zonas de falla más probables. El mismo árbol en crecimiento normal, natural, probablemente no habría desarrollado esas zonas de fallas. No obstante, perdón, todo lo que sube baja, hay que hacer un seguimiento, no es que lo podés abandonar. El árbol urbano, digamos, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, con lo cual hay que hacer un seguimiento para evitar la decrepitud. Y el vecino no entiende que el árbol es responsabilidad de él, ¿no? Cuidarlo y todo eso. Exactamente, es un tema interesante. Hay que pedir permiso para sacar un árbol, ¿no? Porque hay casos que, bueno, levantan las veredas o hasta mismo las reyes ingresan en las viviendas, que bueno, son un problema. Hay que pedir un permiso especial para eso, ¿no? Sí, sí, hay una ley provincial y una ordenanza municipal que regula esto y establece los casos en los cuales es aceptable el retiro del árbol. Tratamos de no autorizar extracciones, sino recambios, ¿sí? Porque, bueno, San Andrés de Gil es real... La obligación de poner otra especie en el lugar de que sacaste. Exactamente. En algunos casos puntuales, por algún motivo particular, puede llegar a no ser posible. Por ejemplo, en el caso de alguna construcción que no tenga otra entrada para un garage, digamos. Pero, en la mayor parte de los casos, recomendamos reposiciones. Porque, bueno, es notable que, pese a todos los trabajos que se están desarrollando en Giles, todavía nos falta mucho, ¿no? El año pasado se votó una ordenanza, se aprobó una ordenanza por la cual se le iba a dar una árbola por cada niño que naciera a las familias. Yo no te iba a preguntar si se cumple la ordenanza, pero ¿hubo gente que pidió que le den el árbol o no se ve? No, no se acercó a nadie. De cualquier manera, digamos, nosotros estamos entregando árboles, plantamos, pero no, no. Por ese motivo no se acercó a nadie. O sea, si un vecino te pide un árbol, la municipalidad tiene especies para dar. Sí, ahora estamos complicados operativamente con todo esto del COVID y esas cuestiones, pero sí, si cualquier vecino necesite árboles, se puede acercar a la municipalidad. Y, bueno, en condiciones normales, vamos, le plantamos. Lo que sí es importante recalcar que por ahí no queda libre albedrío la elección de la especie, porque, viste, tenemos condicionantes bastante importantes en giles de retiro de frente, de suelo, de cableado, de cloaca, etcétera, etcétera, que hace que la cantidad de especies que se adaptan a los lugares disponibles, no te digo que sean pocas, pero son acotadas. Así, por ejemplo, qué sé yo, liquidámbar, lapachos rosados, son para ver en lugares muy específicos. Y, bueno, hay otros como la acaciobola que es bastante complicado. Bueno, pero tienen el asesoramiento de ustedes para eso, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, sí. Pasa que por ahí alguna persona, nos ha pasado que alguna persona vio en un parque determinada especie y se enamoró de esa especie. El tema es que una cuestión es el árbol en un parque natural, en un lugar sin limitaciones, o prácticamente sin limitaciones, particularmente antrópicas, y otra es en una vereda donde pasan servicios, donde tenés condicionantes climáticos bastante importantes, requerimientos de suelo, alteraciones, cañerías subterráneas, etcétera, etcétera. Bien. Hace unos años tenemos que soportar el ataque, bueno, la visita de los estorninos, ¿no? Se intentaron un montón de cosas con los estorninos, aparentemente ninguna dio resultado. ¿Hay alguna novedad sobre eso, algo nuevo que ya ha salido? No. Porque hay que aclarar que no es un problema de giles nada más, ¿no? Que es un problema que pasa en un montón de lados, en un montón del mundo inclusive, ¿no? No, y es un problema creciente, lamentablemente llegó a las ciudades vecinas, se está multiplicando, porque bueno, este tipo de... que es en realidad el problema de las especies introducidas en todo el mundo. Sí. Al introducir una especie en un lugar donde no tiene competidores o donde el nicho ecológico ese es bastante fácil de ocupar y no tener depredadores naturales, tiene una posibilidad de multiplicarse muy importante. En el caso del estormino pasa eso, se está multiplicando, está creciendo el problema, todavía no hay ninguna solución y probablemente no la haya, no la haya, perdón. Pasa con el mosquito, con la cucaracha, con las hormigas, que no las podés eliminar, ¿sí? Y eso que hace siglos que estamos tratando de eliminar ratones, etcétera, etcétera. El zorro de alepo, el acacio negro, sí, especies introducidas que causan problemas bastante serios y muchas veces, en el mejor de los casos, se los puede controlar hasta cierta medida, pero eliminarlo es muy difícil. Tengo entendido que con el estormino va a pasar esto, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con él, tratar de encontrarle la vuelta para minimizar el problema, pero realmente creo que eliminarlo, no te digo imposible, pero con lo que he visto es realmente muy complicado. Algún me dijo cambiar los árboles de la plaza, pero bueno, eso implica primero destrozar la plaza, un arbolado que costó 100 años en tener y poner ahí especies que al estornino no le guste, pero bueno, también es una decisión política esa y obviamente traería muchísimas quejas, ¿no? Imagínate si vos sacás todos los árboles que rodean a la plaza y pones árboles nuevos, hasta que crezcan va a pasar mucho tiempo y tendrías ahí también personas enojadas por eso, ¿no? Exactamente, y es algo, en realidad se está trabajando en el replanteo de la plaza, ya llevamos extraídos más de 24 plátanos, fíjate, pasaron relativamente desapercibidos, pero si te estás, atención a la sombra, se nota que está disminuyendo. Eran 88 originariamente, me parece, ya sacamos 24, fíjate, más de una cuarta parte, y plantamos a partir del año 2016 jacarandáes en la línea interna y algunos lapachos amarillos en la línea externa. Fíjate, los jacarandáes pasan desapercibidos todavía, pese a que ya llevan más de cuatro años creciendo ahí, algunos tenían más de años en el vivero, son de crecimiento relativamente lento, reemplazar la sombra inmediatamente es prácticamente imposible, lamentablemente hay mucha pérdida por vandalismo y por inconsciencia, o no sé inconsciencia, pero va una persona, apoya la bicicleta, la mueve una tarde como hoy y seca la planta, hay cuestiones ambientales, como bueno, el año pasado pusimos, no recuerdo el número de lapachos amarillos, pusimos varios, muchos, y se nos secaron, no soportaron el invierno, es un proceso, son seres vivos, necesitan y trasplantarlo al lugar definitivo es un postoperatorio, lo mismo que le pasa a un ser humano con el postoperatorio, le pasa a las plantas, no es fácil hacerlas arraigar, hay especies y especies, hay especies como un sauce o un álamo, que realmente es mucho más fácil de asegurar la replantación que con un lapacho o un jacarandá, en este caso están teniendo crecimiento relativamente lento y es un lugar complejo, si sacáramos todos los plátanos es muy probable que, primero perdería la función social, el sombreado inmediatamente, después tardaríamos años o décadas en recuperar ese sombreado, en el caso que lo recuperáramos, porque el vandalismo, como decía, es importante, cuando las plantaciones pasan relativamente desapercibidas, los ataques suelen ser menores que si las plantaciones son masivas, no me pregunte por qué, pero si ponemos 10 arbolitos juntos tenemos más probabilidades de perderlo que si ponemos uno mezclado con los árboles, exactamente, nos pasa en colectoras y donde realmente hay una superficie bastante interesante para implantar, pero tenemos pérdidas permanentes porque son muy notables, digamos, los arbolitos ahí, con lo cual es un proceso bastante interesante, en el caso de los plátanos de la plaza, además del tema de los pájaros, tenemos la cuestión de que son árboles que fueron sometidos a podas periódicas y pasó lo que hablábamos antes, si uno dejara que la copa recuperase su masa natural, muy probablemente empezarían a romperse las ramas por propio peso, que es lo que pasó en enero del 2005, después de muchos años de no hacerle poda, en el 2005 se hizo una poda de bajada de copa bastante importante y uno de los principales motivos era ese, estaban empezando a romperse. Y el problema acá, volviendo al tema de los estorninos, es que el problema son los estorninos, no los árboles. No los árboles. Si sacáramos todos los árboles y pudiéramos poner ejemplares de 20 metros de altura de jacarandáes, probablemente irían a los jacarandáes. Fíjate que se nota en la esquina de Rivadavia y Moreno en los cables que pasan de las veredas a la plaza. Vos mirás para abajo y se ve el rastro del bosteo de los pajaritos. Van a los cables. A algún lado van a ir. El problema no son los árboles, el problema son los pájaros. Por algún motivo prefieren los plátanos. Es como si a mí me das a elegir entre asado, ensalada y arroz blanco. Voy a ir preferentemente al asado. ¿Me sacás el asado? Voy a ir a la ensalada o el arroz blanco. ¿Me sacás la ensalada? Voy a ir al arroz blanco. Donde haya comida, voy a elegir la que más me guste. Con esto probablemente pase lo mismo. Prefieren los plátanos, pero si eliminás los plátanos, no se van a ir a Mercedes, a San Antonio o a Luján. Van a buscar algún otro tipo de refugio. De hecho, en otras ciudades están atacando árboles que no son plátanos. En La Plata empezaron con los plátanos. Cuando los echaron de calle 13, me parece que era, en vez de ir para la zona del hipódromo que se suponía que iban a ser, fueron a unos ficus en calle 8, peatonal, un centro peatonal en determinados momentos del día o de la semana, centro comercial principal, fueron ahí, a los ficus de calle 8. Complicaron peor la historia. En Mercedes también están tomando fresnos. Es un tema del cual todavía se conoce muy poco. Parece que fueran bichos inteligentes y vinieran a causarnos daño. Porque van al lugar más complicado. Si fueran al parque alrededor de alguna de las canchas donde tenemos plátanos que nunca fueron podados, no serían tan molestos como... Y fíjate que repiten esta situación en Mercedes, en la zona de la Catedral, Luján, en la zona de la Plaza Colón, La Plata, en la zona de Avenida 13, Avenida 8. Ahora, La Plata, no sé muy bien cómo este año no he andado, pero por lo general buscan así. O la plaza principal del pueblo o el punto principal de concentración. Probamos de diferentes maneras para ver si podíamos reorientarlo a otros lugares. Las experiencias que he visto que a nosotros no nos dio resultado. Las experiencias que he visto que se probaron en otros lugares tampoco han dado resultado. Por lo general, el lugar es más complicado del original o igual de complicado. Es un problema nuevo. Todavía no se ha estudiado demasiado y como decís vos, excede a San Andrés de Giles y es la forma de investigar que podemos tener en Giles. Es un problema regional incluso, como decías vos, a nivel mundial. Se da en muchos lugares. Te agradecemos que hayas venido. Le decimos a la gente que cualquiera es el segmento sobre poda, cambio de ejemplar o un ejemplar que quieran colocar pueden dirigirse a la municipalidad a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y ahí tenés el asesoramiento. Exactamente. Como te decía, ahora tenemos problemas operativos pero bueno, esperemos poder solucionarlos y volver a la normalidad lo antes posible. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer.